...y va a encontrar y encuentra a Antonito con mucho espacio, Antonito puede presentar a la calle, Antonito no puede dar la cual es igual, pero arriba a Antonito, falta el centro de Cartagena y Antonito se va a la calle, van a la tarjeta de salto y Antonito a la calle, Antonito a la calle, ¡ay! ¡Antonito a la calle! Increíble pero 10, minuto 18, Cartagena se queda con 10, y esto sí que puede complicar un partido, ¿eh? Hay unos dos cuartos muy exagerados, muy exagerados al salto, ¿no? Ahora la sensación de que se ha tirado.